Yo, sin mover los párpados, la miré desplomarse, caer, cual bajo un casco, un pétalo de rosa. Muros que yo formé con mi sangre hecha esfuerzo, puertas al sol doradas que elevé a mis espaldas, ciudad de mil mujeres de ojos dorados, brazos lentos y bocas rojas que en su silencio cantan. Así como en la sombra desciende una cabeza al fondo de una idea, rápida como una piedra, aquella ciudad loca, oh rubas de mi júbilo, se hundía en silencios duros y en soledades negras. Ardía como un muslo entre selvas de incendio y caían las cúpulas. Y caían los muros, sobre voces queridas tal como sobre espejos amplios, diez mil chillidos de resplandores puros. Y eran, como mis mismos cabellos, esas llamas, rojas panteras sueltas en la joven ciudad, y ardían desplomándose los muros de mi sueño, tal como se desploma gritando una ciudad. Gracias. Gracias.